Un obelisco Digo yo que habrá aquí un tótem, ¿no? Un obelisco Es un obelisco Pues no lo sé Sígueme Voy a la misión esta de gusto exquisito Ah A ver, ¿dónde está? A ver, hay que cruzar este puente Y... Y... Tiene que estar... Ahí está Ahí está Pues aquí sí que hay misiones para coger Sí Y seguro que no nos aburrimos ¿Queréis que os sane? Bueno, pues vamos a empezar a coger A ver, a ver Prestad atención siempre a lo que os rodea El peligro acecha en cada esquina Un copido Un copido Id con cautela Echad un vistazo Ah no, mira que encima te dan dos cada uno, ¿sabes? De misión No, a ver A ver, golpe crítico aumenta en 5 A ver, yo podría andar algún pergamino de la carrera Chao, os doy la bienvenida Chao A la gente que vea este vídeo Perdón por ir tan rápido cogiendo las misiones Pero es que si me paro a leerlas todas Bueno, aquí tres Pues estaríamos mucho tiempo Tampoco es cuestión de eso Si queréis leer las misiones, poned pausa Exactamente Chao ¿Qué ocurre? Chao Chao ¿Qué ocurre? Y comprobaremos Si es verdad Que Raruto muere en cada vídeo que hacemos Preguntadme qué es lo que queréis saber Yo de momento solo he muerto una vez Que me lo tenía que haber cogido de otra cosa, eh? O sea... Yo te lo dije El peligro acecha en cada esquina Ah, mira, aquí puedes... Ah, no Aquí he entregado una misión Hace un tiempo perfecto para cazar Y... ¿Qué me queda? Id con cautela ¿Quién tiene la misión? Ah, vale, estoy dando aquí una vez Preguntadme todo lo que queráis saber Vale, ya tengo otra misión A ver, ¿dónde estás tú? Ah, mira, aquí nos dan un cinturoncillo O sea... A la mire esta hay que entregarle uno ¿Os ha sido útil? Sí ¿Qué más? ¿Quedan algo más? Ah, por allí luego hay que entregar otra misión Ah, y aquí dentro también Os doy la bienvenida Vale, esto hay que entregarle el mensaje de Manir Y... Os doy la bienvenida Y id al poblado Susu Y matad a los Maus Que protegen la tribu Susu Y nos da otra misión Bueno, pues aquí... Es dramática... Vale, mira... Vale... Ah, bueno, vale... Pues están bastante dispersas las misiones por aquí Ya ves... Vale... Ya... Ya las tengo todas Todas... Bueno, pues... Eh... Hagamos algún orden... Empecemos... Vayamos... En sentido contrario... Las agujas del relojo... Yo que sé... Bueno, es igual... Vamos ahí... Para que esté más cerca... Y ya está... Por aquí he visto... Un... Comerciante... General... O algo así... Sí... Comerciante de elementos... Ah, no... Era... Era en el otro lado... No... Al otro lado... No, mira... Aquí... Entregamos una misión... ¿Qué? El bote de miel roto... Hay que saquear... Los botes... O lo que sea... Sí... Las colmenas... Espera... A ver... Aquí... Comerciante general... A ver lo que tiene... A ver si tiene... Más pociones... Tiene... A ver... Ah, mira... Pues voy a aprovechar a vender... No tiene mucha cosa, la verdad... Pero un momento... ¿Tengo aquí un anillo? Ah, pues sí... Parecéis muy agradable... ¿Esto qué es? Preperpecinamiento... Vale... ¡Chao! Bueno... Pues sigamos... ¡Oh! Mira el agua... Como mola... O sea... Está súper... ¿Qué? Voy a aprovechar para... Hacer que no me envíe ya más peticiones... ¿Cómo es? Rechazar invitación a Grupo Alianza... Ah, no... A Grupo Alianza... No... La reacción... A ver... ¿Qué? Habéis rechazado la solitud de amistad de Cloud... ¿Quién es ese? ¿Dónde está? Pues yo qué sé... Bueno... Pues sigamos pa'lante... Hay que... Hay que... Hay que... Hay que... Hay que... Hay otra misión aquí... Loco... ¿Qué ocurre? Ah... Hay que matar espíritus acuáticos... Subido de nivel... Entonces partí... Igual que yo... Sí... Bueno... Yo he subido ya antes... Ah, sí... Es verdad... Ah... Creo que al 16... Se podría aprender otra habilidad nueva... A ver... Voy a comprobarlo... Un momento... Si ya fuimos a ver las habilidades... Ah... Es verdad... Es verdad... Entonces... ¿Cuál es la próxima? ¿El 19 puede ser? 61... Un momento... Vale... Un momento... Nivel... 16... Ah... El 19... Sí... Es una próxima... Y luego el 20... Vale... Bueno... A ver... Por aquí... ¿Qué hay? Espíritus de agua... ¿Son estos? Espíritu acuático... Sí... Pues vamos a empezar... A... A... A quitar esta... Espera... ¿No estás así? ¿Qué? He seguido a uno que... Da muy clavado a ti... Jajaja... A ver si va a ser... Un... Un pedófilo... Jajaja... Vale... Ya veo los espíritus... Aquí... Ahí... Vale... Vale... Hay que pillar cristales de espíritus... Hay que quitarme cosas... Porque... Botines de tela de la oscuridad... Estoy lleno de misiones... Vale... Ahí hay otro espíritu... Y estos fuegos espáticos... ¿Qué hacen a que sirven de algo? O me quemo... O algo... Ni idea... No... No me quemo... No... 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 Tampoco tiene mucha vida... No... Ya tenemos... Dos de tres... No... Uh... Coño... Un cofre ahí en medio... Caja gigante... Que sospechoso... No sé si darle... Ahí ya estoy... Sí que lo resiste todo... Eh... Si doy aquí... ¿Qué pasa? ¿A la caja? Sí... Venga... A romperla... Está un congelado... ¿Por qué quiere esto? Espérate que me falta... Un cristal... Sí... Vale... Ya los tengo... Pues vamos a entregar... ¿Dónde estás? y rompiendo la caja, que no se rompe. Pues si no se rompe, dejará. No, no, si resiste todos los ataques. A mí no le quito de uno. No, ya estaba ese uno. No sé, será alguna cosa rara. Bueno, sí. Un poco es cuestión de perder el tiempo con una caja. Aquí no se puede volar, ¿no? No. Vale, vamos a entregar. ¿Qué ocurre? Vaya, hombre, un momento. Me he quitado cosas de las barras. Chao. Ahora, y, y, me quedan pergaminos. Vamos, pergaminos. Vale. ¿Qué más? Bueno, vamos a seguir por el camino hasta allá arriba. Unica la garganta en lo que ha dicho God. Es lo que me dice. Sí, bueno, vamos a seguir el camino. Hacer todo aquello. Luego ya entregamos todo. ¿No se podrá atajar por el lago? ¿O a estos hay que matarlos, a los osos, para alguna misión? Joder, que me ha vuelto a salir del juego. Bueno, estás a realizar acá un noto, pero bueno. Ya, 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 ya. Está de paja. Ah, sí. Hay que matarlos. Bueno, uno de cinco. Estamos donde hemos hecho antes la misión. De coger los colmillos. Si hubiéramos cogido antes la misión esta. Sí. Hubiéramos hecho dos. Vale, pero te... Matábamos dos pájaros de un tiro. Sí. Te da uno. Ahí viene por ahí. Ya está. Ya está. Hay que volver junto a Githion. Sí. Espérate, vamos a ir por aquí. Uh, ¿cuántos osos muertos por aquí? A ver, ¿qué más? Bueno, está ahí arriba, no hay que hacer nada. Joder, este solo se está cargando a todos. Vamos a ver. Un tal puti se lo está cargando a todos. Ah, este. Yo lo hago del cazador este que tenemos delante. El pepe. Yo hablaba del puti. El otro. Bueno, es igual. Entre los dos se los cargan a todos. Espíritu de suscrata. Están lejantos, si no son los cabrones. A ver, ¿aquí qué misión hay? Vehículo de escolta leparista. ¿Cómo? Vale, ¿aquí hay que acabar con los leparistas? Pues no lo sé. Bueno. Ahí hay un leparista. Pues... Unos de caña. Le voy a decirle detrás tu caña. Que tú no me estás dejando. Nada, que esta vez no muero. Confío en ti. Uno, listo. ¿Uno? Un hijo de los asaltatumbas. A ver, aquí la misión. Por allá. Sabrá que entrar, ¿no? No, no. Lo voy a saquear. Esto. Que quiero que me saquéis esto. Ahora. ¿Eh? Mi pasta. Ah, que están aquí. Ah, hay que acabar con el vehículo de escolta. Registrar el vehículo de escolta. A ver, un momento. Este fuera. Vale. Pues hay que matarlos a todos, ¿no? Bueno, no todos. Hasta que lleguemos al carro este. Ok. 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 Ahora hay que matar al cato este, ¿no? Ya estoy. Me pegan aquí. Se kill aquí, ¿eh? Un poquito de espacio. ¿Dónde vas? A tener un poco de espacio, distancia ahí. Por aquí ya estamos, estupendo. Sigamos por el camino. Guarda rasteros, Susu. Bueno. Tómate una poción. Y entramos en el poblado Susu. Joder, pues anda que no hay cosas por aquí. Centinela y guerreros. Están todos muertos. Cándula, ¿puedo pillarlo o no? Espíritu de tierra. Por aquí no hay gente. Pues anda que hay gente aquí. Bueno, pues habrá que... A ver aquí, ¿qué tenemos que hacer? He dicho guerrero. Cándome va. Debe saber que me esté cuidando. ¡Vamos! ¿Dónde está? Espérate. Vale, que hay que pillar los cinturones, teniendo en cuenta la gente que hay más vale que nos hacemos prisa A ver, 2 de 5 Espera, ir al poblado, fujo, ya va, con lo mismo Sí, uno que acabo de matar 1 de 5, vale, ¿dónde estás tú? Hostia, los no ha resistido ¿Qué cabrón? Ya te ayudo Vale, ya tenemos 2 A ver, si no me equivoco son los que dan los cinturones Cinturones, o sea Vale, 4 de 5 5 de 5 5 de 5 ya ¿Qué? Caral Antes pille uno Vale, 5 de 5 Vale, hay que acabar ahora con los Con esta gente Wow, este me ha dejado para el arrastre Pero aquí tiene, este tiene posiones Un de maná Bueno Cuidado por No 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 Vale, ¿qué más nos queda por aquí? Buscado garras negras, centinela y guerrero. Centinela. Directa. Vale, tengo que ir a 5. ¿Qué más nos queda? Ah, ya está. Ah, Koi. ¿Están? Uh, ¿qué te has puesto? Tiene movimiento. Pues entonces usemos el retorno para... ...volver a Básped y ahí entregamos. Vamos allá al lado. Ah, luego hay que ir para aquí. Madre mía. Ah, mira, esto aquí mismo se entrega. ¿Queréis que os sane? Vale. ¿Qué más hay que entregar? Por aquí. ¿Qué ocurre? Ahora no sé cuál es. Esta, vale. Ah, las dos. ¿Qué ocurre? ¿Cómo es un viejo úrsido que fue amigo de los Teivas? Y ahora se ha vuelto salvaje y agresivo. ¡Vamos! Excelente. Así de marica afuera. Vale, pedir consejo a Skani. Sí. Y, espérate, que falta una misión. ¿Una? Una por aquí. Podemos ir para aquí. Vale. Yo no sé ni por dónde estoy yendo, porque estoy pegándola. Sí, sí. Sigue por ahí. Que va bien. Me alegro de conoceros. ¿Qué más? Tenemos una aquí y otra aquí Vale, pues volvemos al campamento de Carl Y entregaremos la misión Hay que matar al Comu Carna de la Gentea Ah, y si nos hemos dejado una Bueno, sí, tenemos que venir igualmente Vale, vamos para aquí No está muy lejos, si no me equivoco ¿No? ¿Y tú ves, eh? No Yo solo te sigo Nah, está aquí mismo Pues no Joder, qué susto ¿Qué pasa? Nah, me ha atontado el toque este Que me persigue Es la primera vez que nos vemos, ¿verdad? Va por ti Fíjate Y eso, corre, cobarde, corre Que se la curó en la vida, ¿y tú? Sí Uy, mancho, qué susto me ha dado Es la primera vez que nos vemos, ¿verdad? Vale Otra vez para atrás Hay que ir hasta aquí ¿Cómo se va hasta aquí? Habrá que seguir toda vez todo el camino este Vale Pues nos toca caminar bastante ¿Verdad? ¿Dónde estoy yendo yo? No, por ahí no, sigue el camino Espera que tengo unos toques aquí Vamos, que te queda uno Vale, pues vamos a tirar para arriba Ajá, aquí está el oso ese que hay que matar Pues anda que no está lejos ni nada Bueno, vamos a entregar esta misión Y voy a pausar y cuando estemos por esta zona más o menos ya volveré a dar Porque todo este camino es bastante largo y va a ser bastante aburrido Así que tampoco hace falta aburrir la gente Os doy la bienvenida Ah, mira, si nos da... Bueno... Pues tampoco es que me ayude mucho esto Entonces voy a coger esto A lo mejor me da más dinero Os doy la bienvenida Ah, mira, dos misiones nuevas A ver, me da por elegir Os doy la bienvenida Eh... ¿Qué cojo? Eh... Botín entre tela enoki Botín entre tela enoki Tiro la malla, coge la malla Ah, ya Placas no, ¿no? Eh... Pues no lo sé Placas... Hombre, si te deja coger placas y te mejora, ¿sí? O sea, es que no estoy seguro Yo lo que tengo es placas... Botas de placas de la oscuridad Y... La de... La de malla no, pero... Hombre, si te mejora la de placas, coge las placas No, no me mejora Tengo unas mejores ¿La de malla tampoco? No Las dos son... Pues nada Bueno, pues... Me cojo la de placa y tal La venderé por ahí A ver, por un momento pensaba que me seguía un oso ¿Un oso? Sí Ah, centinelas... Ah, centinelas... Hay que matar a uno... No, no, aquí no Hay que matar... A ver si lo tengo que venir por aquí Ah... Eh... Hay que matar al caudillo sumarón Centinelas asaltatumbas cinco Y espadachines asaltatumbas Vale... Entonces a estos, ¿no? Sí Vale, coge uno Yo voy a por el otro Vale Y los dos van a por mí Ya, ya, espérate, ya está Ahí Joder, yo ya me he cargado el mío Ni me ha contado Ni me ha contado Vale... Uh, más gente aquí dentro Esto está repleto, ¿eh? Sí Aquí ganamos experiencia seguro Ya, a ver... No, tampoco queda mucho para subir de nivel A mí me quedamos ahí a barra Bueno, a mí un poquito menos Uh, mira, este tiene un espadón ¿Dónde? Aquí, el que está muerto Vale, a ver... Espadón del bosque Eh... A ver... Yo lo que tengo... Vale, no... No te mejora No me mejora mucho, pero... O sea, es casi igual Es igual Ataque... 89, 95 Del espadón del bosque Y espadón del karma Pues unos 93, 99 Ahora recojo si eso va a venderlo Y... Como siempre, pues tengo demasiado sujeto Y que... Lo que voy a hacer es tirar... Cintura No... A esto me lo quiero Vale... Vuelvo a ver interferencias, ¿eh? Joder. Vale, ¿ahora? Ah, vale. Ahora. Ahora. Bien. Vale, ya está. A ver, ¿cómo vamos de la misión? Vamos bien. Bueno, se siguen oyendo un poquito. Solo nos falta matar al caudillo, Sumarun. Sí. Tiene que estar por aquí, supongo. Se supone. Bueno, por aquí no está. Ya aparecerá. Vale, ya ha aparecido y me está dando una paliza. No, todavía no. Eh, voy allí. Un momento. Vale, ya ha matado a esta tía. A ver si la apunto bien. Ahora. Ahora. No huyas, cobarde. Ya está. Pues aquí ya estamos. Vale. Vámonos. Vale. A ver con cuidado si no nos atacan muchos. Si no nos atacan, sí. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Oye, y ahora el puto lag. No. No. Tú sigo el camino. No te pares. No te pares. Mierda. Yo sigo el camino, pero no vea. Yo ya no sé ni por dónde salir. Por la puerta. No veo la puerta. Tú sigue recto, sigue recto. Me van a matar. No, 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 no. Aguanta, aguanta. Venga, más personas que me quieren ver muerto. Vuela, vuela, vuela. Ay, uy, uy. Un poco así a los Codivans, pero uy. Ajá. Ya estás libre. Libre y moribundo. Vale, vale. El camino es por aquí. Por aquí. Sí, por aquí. Bueno. Descansa un rato, hombre. Pulsa la coma. La coma. Vale, así se recarga antes la vida. Guay, guay. A ver, ya está bien. Ya está bien, ya está ahí. A tope. Bueno, hay que pasar a través de los osos. Los osos no me dan miedo. No, entonces... Bueno, entonces corre sin parar y ya está. Mira, te viene uno por detrás, creo. Uno, dos. Dejude. Dejude, no muerto. Ah, mira, hay hierro por aquí. Voy ya a pillarlo. Hace tiempo que no recolecto. Los osos que te vienen aquí ahora... Ya está, ya está. Ya. Ya se pira. Ahora, ¿por dónde? Por aquí. Ajá, ahí está la misión que hay que entregar. Vale. Una cándula. Una cándula. Gunmarsson. Vale. Voy a aprovechar de coger este hierro también. Ahora hay que volver a la ciudad, ¿no? Supongo. Ah, no. O sea. Kahlibäck. Kahlibäck. Ah, está allá arriba. Vale. Hay que subir para arriba todavía. Vale. ¿Por dónde está el camino? Por allá. Un toc. Más osos. Esto está plagado de osos. Es osolandia. Me pegan el papá oso y el bebé oso. Pues a mí, tanto el bebé como el papá, me creen ver muerto. Me están persiguiendo. Como si fueran putos acusadores. ¿Pero dónde vas? Tal vez. ¿No me viene el tío? Y el sobrino. Jajaja. Jajaja. Plata puedo cogerlo. He descubierto el hábitat de los subsidios. bien nada mejor que descubrir dónde viven los que no tienen hay que matarlos también a estos que estos nos dan cuero quiere guerra, quiere guerra, va a ser la guerra cuidado, cuidado que te dan que te dan una paliza ¿dónde estás? solito estás allá arriba coño, pues yo bajo para abajo dicho, no hay vídeo en el que no mueras una muerte por vídeo bueno, en alguno está dos sí, el de ayer ¿dónde has aparecido? en la ciudad esta yo qué sé aquí, sí, en Basfeld en Basfeld bueno donde teníamos que ir, ¿no? acá bueno, no, 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 había que ir más para arriba joder o sea, tienes que verte donde estoy yo que aún no hemos terminado pues nada voy a pausar y cuando estés aquí le volvemos a dar ¿y cómo voy para allí? pues sigue el camino tú tranquilo, tú sigue el camino que no te puedes perder vale como veis no estamos en el hábitat de los osos aquí porque nuestro amigo Raruto se ha equivocado de camino y se ha ido a la quinta china y nos hemos dicho hombre, estaba en el hábitat de los osos pero se mataron sí total, que lo vamos a dejar aquí y pues ya está lo vamos a dejar aquí y ya pues seguimos otro día eso sí en el hábitat de los osos y ya terminamos por esta zona de aquí así que vale adiós adiós adiós